All I want is you, come over here baby, all I want is you, makes me that much stronger, makes me work a little bit harder, he's the one stop child, make the pennies drive, he's a sweet, like a sugar coat and candy man, a sweet, like a sugar coat and candy man, you just don't know me, baby, I'm only in the corner just... Leyenda les trae a una cantante y compositora de música pop, cuya trayectoria inicia con un toque de ternura, luego toma lugar en los jóvenes con una letra más atrevida, apoderándose del mundo de la música con un tono vanguardista, lo que la potenció como juez femenina de la voz. Cristina Aguilera, el domingo a las 20 horas por tu canal universitario.